¿Quieres 3 skins y balance? Aquí es lo que necesitas hacer Y los puntos de suerte Join giveaways And get 3 skins Skin Club Find your special clover Muy buenas a todos amigos Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a reaccionar a algo insólito Hay una persona que ha comprado Todas las skins que hay En CSGO 957 Y vamos a hablar con Martín Que como sabéis es un coleccionista Para ver si esto es rentable o no Y cuánto dinero se ha gastado Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver la colección completa De skins de CSGO ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Y antes de darle al play Ya ha vuelto Se ha tomado unas vacaciones Martín Buenas tardes, ¿cómo te va la vida? Hola de nuevo, tanto tiempo La gente te echaba de menos Bueno, yo le voy a dar al play Porque van a ser unos 10 minutillos de vídeo Y vamos a ver básicamente Anomaly Un youtuber bastante reconocido por la comunidad Por no decir el youtuber más reconocido Que se aburría Y ha dicho Oye Martín Voy a coleccionar todas las skins Que hay actualmente en el juego Que como he comentado Son 957 Yo creo que todo el mundo Se va a hacer la misma pregunta ¿Esto es una buena inversión? ¿O es meramente para hacerse el chulo? ¿Tú sinceramente qué opinas? Está muy aburrido Se ve para ponerse serio O sea, ¿tú consideras que esto No es algo ¿Cómo decirlo, no? Para colgarse una medalla Por decirlo O sea, a ver Es algo guapísimo, ¿no? O sea, es una persona que tiene Le llevó mucho tiempo Hacerlo seguro Y trabajo Y buscar skins y todo Pero no es algo que Nadie Con cerebro Te va a casar O sea, ¿tú consideras que Que una persona que tiene Todas las skins Imagínate que alguien Consigue todas las skins del juego Y luego quiere vender El inventario No hay nadie en el mundo Que diga Oye, quiero todas las skins del juego Voy a comprar No, no Nadie O sea No es algo que te convenga hacer Nunca O sea, que para la gente Que se lo esté planteando Porque supongo que hay gente ¿No? Que se lo querrá plantear Yo de hecho No te voy a engañar Martín Yo me lo he planteado Varias veces esto, ¿eh? De decir Pero hace años, la verdad Cuando estaba más metido En el tema de las skins De decir Me gustaría hacerlo Pero es que hay skins Que son muy Muy complicadas Para ti ¿Qué crees Que es lo más difícil De esa colección? Depende Depende de cómo la hagas Si la haces como la hizo él Que no le importa La condición de los skins Ni si son Star Trek Ni souvenir ni nada La verdad No sé si hay algo Que sea difícil de conseguir Es pagarlo El problema es el pagarlo Claro Hay unos skins que son raros Y que tenés que O los pagas muy caros O tenés que esperar Que aparezca alguno A precio decente Pero como ser difícil Difícil A ver Si tenés Plata infinita La Dragon Lore Es souvenir como tal ¿No? Sería lo más complicado Posiblemente Claro, por eso Pero en este caso Solamente con una Dragon Lore Ya la Dragon Lore Ya la contó Entonces no hace falta Que sea souvenir Y Depende de cómo lo hagas Sí, claro Porque aquí Ha puesto todas las skins Pero no ha puesto las Pues que claro Aquí ya depende Porque hay gente Que se preguntará Pero Black El inventario completo Sería con las skins souvenir Y también supongo Que sería con Todos los cuchillos Que existen en el juego Pero es que yo ya creo Que si te vas por ahí Bueno Él ha dicho Que son 100.000 dólares Pero ¿Tú qué opinas? ¿Es un precio realista? Mira, mira Por ejemplo Aquí está poniendo La Dragon Lore Souvenir Sí, sí Por eso Esa Dragon Lore Souvenir No es parte de la colección O sea Esa es una skin Que tiene prestada Que creo que lo dice En el video Pero no La que cuenta Para la colección Son algunas De las otras dos Pero sí Eso 100.000 Yo no hice la cuenta Exacta de cuánto sale Pero me parece Que no sale 100.000 Ni cerca Yo diría que sale Un poco menos De la mitad Y O sea Unos 50 O sea ¿Tú crees Actualmente A 2021 12 de marzo Unos 50.000 dólares Y tendrías Todas las skins del juego Aproximadamente Seguramente Sea menos Me parece Pero sí Con eso seguro A ver Tenemos que tener en cuenta Que como ha dicho Martín Anomaly No ha tenido en cuenta El estado de las armas Pero vemos Que tiene joyitas Ya vemos El inventario Anomaly Por ejemplo La Wasteland Star Trek Factory Y New Con las pegatinas De box Son una auténtica locura ¿Tú crees Que va a haber Algún psicópata Que diga Tanto Los cuchillos Como he dicho antes Como también Las pegatinas Y todo eso ¿Tú ahí Crees Que tendría Más sentido Hacer esa colección O sinceramente No le ves Literalmente sentido A nada Que lo que tienes que hacer Es como lo que tú haces ¿No? Comprar Las skins más preciadas Venderlas cuando suban Y ya está Que la única persona Que debe hacer esto Es alguien que quiere Muy específicamente Hacer esto Y juntar Todos los skins O sea No es pensando En venderlo Ni que suban Ni bajen de precio Es solamente por Hacerlo Y más nada O sea No puedes hacer esto Pensando en revenderlo En un futuro Porque no existes Pero tú no opinas Que a lo mejor En un futuro A lo mejor Bueno A ver Se puede decir ¿No? Lo ha hecho Porque en un futuro Hay skins que se van A revalorizar Antiguas Pero tú piensas Sí Pero hay mejores formas De hacer eso O sea Hay skins que salen 10 centavos Un dólar Y eso que es Prefiero comprar Un skin de 10 dólares Que comprar 10 skins de un dólar Y pregunta también Ya que estamos ¿No? Ya que está Martín Aquí el coleccionista ¿Tú ahora mismo Si tuvieras que invertir En comprar Skins del juego ¿No? Armas estoy hablando Comprar cuchillos Comprar pegatinas Comprar containers De pegatinas O comprar cajas ¿En qué invertirías Tu dinero En forma de colección Que después sabes Que se te va A devolver O sea Que vas a ganar ¿No? Que aparte de hacer El tema de la colección Que es interesante ¿No? La gente se divierte Que vas a tener Una rentabilidad A futuros Y ahí depende De cuánto tengas Si es bastante Compraría Holes O Dragon Lores O skins De la colección De ahora Que vi que subieron En los últimos días Sí Tipo Outfade O la K Rayos X Esa Sí Y con menos Compraría Capaz que Las cajas Viejas Siempre sirven Pero pasa que Tienes que comprar Muchas para que valga la pena Y lleva bastante tiempo Y stickers De torneos Y eso También sirve En todo lo que Vayas a comprar Vas a tener que esperar Muchísimo Capaz que esperas Un año Dos Tres Pero Seguramente suban Pero sí Anomaly Está enseñando skins Como tal Y tiene cosillas O sea Lo que pasa es que No puedes olvidarte Que Anomaly También compra Y vende skins Sí Hay muchas Esas skins Que ya las tenía Por ejemplo La Laglock Fade Que mostró recién Con Tres Crowns Esa no la debo haber Comprado específicamente Para la colección Ya la tenía Bueno Y has visto Esta P250 Que tiene uno de los Floats más ridículos Que he visto en mi vida No he visto tantos ceros O sea Estoy viendo Armas con un Float Tan ridículo Que mucha gente Me lo dice Martín En plan Oye Black Tengo Te voy a poner Un ejemplo De un arma estúpida La P250 Duna de arena Le tengo En el menor Float Del mundo Eso aumenta su valor Yo normalmente Digo que no No sé qué opinará Sobre esto O sea En plan Depende evidentemente De la skin En la puta Dragon Lore Pues se infla el precio Pero si es una skin Convencional Por muchos ceros Que tengas Yo pienso Que el precio No varía O sea A mí me mandan Mensajes en Twitter Todos los días Sobre Floats Y stickers Y eso Pero sí Si es la número uno Seguro el precio Le sube un montón Sea la skin que sea Cualquiera El juego El más barato El precio El efecto Claro Si no es la número uno Capaz que el número dos También un poco menos Pero ya si no es uno de esos No Sí capaz que No sé En lugar de salir Diez centésimos Sale quince O veinte Pero nada Hasta ahí no más Si es la número uno Seguro sale bastante más Bueno Aquí estamos viendo Anomaly que tiene También Porque supongo Que no le caben Todas las skins En el inventario El inventario Llega a petar No sé si tú sabes Si hay algún límite Pero Menudo hijo De la grandísima O sea Es que estoy Hay límite Los que otros Algunos guantes Pero Ya creo que eso sería Es que Imagínate tener todos los guantes Y todos los cuchillos del juego Ahí si se va a pasar de cien mil dólares O sea Mira te voy a hacer la pregunta del millón Antes de acabar el vídeo Porque tampoco quiero alargar mucho esto ¿Cuánto crees? No No exacto evidentemente Porque esta es una pregunta Que te voy a hacer ahora mismo Que costaría tener Todo de lo del juego Todo Exclusivamente todo Guantes Skins Stickers Tal Uno De cada uno ¿Cuánto crees que se podría ir? Imposible contestar Pero seguramente Más de un millón Pase fácilmente O sea Más de un millón Claro Porque en pegadina Para tener todo Todo lo del juego Muchísimo Uno Es más Me parece que hoy día Debe pasar los dos millones ¿Y tú crees que podría llegar A los dos millones? Sí Depende de lo que sea todo O sea Sin contar Evidentemente No estoy contando Float extraños O sea Me refiero No estoy contando O sea No Pattern extraño Quería decir O sea No estoy contando Blue Games Y todo eso En plan Todas las que tienen El juego como tal Pues entre uno Y dos millones Chicos y chicas Si alguno se anima Por favor Dejadlo en los comentarios Y os hacemos Si alguien se anima A hacer la colección Dale Pues yo creo que hasta aquí Esta curiosidad Porque no deja de ser Una curiosidad Quería invitar a Martín Para que hablara un poquito De esto Para ver si realmente Era algo Que se pudiese celebrar Una mera anécdota Yo creo que se va a quedar En eso Así que Martín Como siempre Voy a dejar tu Twitter En la descripción Para la gente Que se quiera pasar a conocerte También deciros lo de siempre O sea Preguntarnos A quien Os gustaría Que viésemos El inventario De que queréis Que hagamos El próximo vídeo Ya que Martín Ha vuelto Tendréis más vídeos Con él Así que Martín Muchísimas gracias Como siempre Por iluminarlos Porque tú De esto sabes Muchísima gente Y nada Vosotros chicos y chicas Reventad el botón de like Si queréis más contenido De este estilo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao